Muy sensible, me da todo mucha pena, ¿qué pena? Muy sensible, te hablamos con la música del telediario Sí, qué pena, Bielorrusia, qué pena, a ver, es un país, pero es que da pena ¿De dónde eres, Bielorrusia? Bueno, venga, pasa, pero porque viene el sol, pero vamos Qué pena, qué pena, la bandera de Croacia, qué pena, de verdad, qué pena ¿Quién se la ha hecho? ¿El sobrino del jefe? ¿Qué pena, qué pena El calentamiento del planeta, qué pena, qué pena Que venga pronto, que no sé qué ponerme ya, de verdad ¿A qué nos quedamos? ¿A la nieve o a los 20 grados? ¿Me quedas, Bielorrusia? Algor, mete la máquina ahí, dale ahí ¿Qué? Echa de fuego, broño, qué pena Cuenta, cuenta lo que nos ha pasado Pues una pena